¡Faltan ocho días para Navidad! ¡Gracias! Hola, buenas noches. El día está muy bonito hoy. Está muy soleadito y hace frío, pero no tanto, no muero. Y pues nada, me tocó ahorita. Ir al súper. Solo voy ahorita al mercado chiquito a comprar algunas verduras. Díganme a Diana, dijo que ya era más barato y mira, ya era más barato aquí. Así es que vamos a llevar el caracoso. Hoy vamos a... Bueno, Diana va a comer sopa de papa y tacos de papa porque le gusta mucho la papa. Papa. Yo tengo ensalada, pero hay para las dos. Y también hice hígado. Y voy a tomar en mi vaso nuevo porque les voy a sacar provecho antes de que lo tengan que dejar cuando nos mudemos. Miren, nos robamos nuestro letrero que dice Double Trouble de Corea de la fiesta de YouTube. No, no lo robamos. No, no lo robamos, nos lo dieron. ¡Ajá! Bye. Miren, Diana viene muy elegante hoy. No, solo me puse este porque mi cabello no se acomodaba bien. Entonces, para ti este cabello necio, puse un sombrero. Ahorita vamos en camino a hacer cosas muy elegantes. No, cosas de Navidad. Vamos a ver si podemos alcanzar un espectáculo navideño. Adivinen cuáles. ¿Ya? Ya. ¿Ya adivinaron? No tienes rosa, ¿verdad? Justo. Vamos a ver el cascanueces. Bueno, a ver si encontramos por esto. Ahí se ve bonito en el cielo como rosita. Es que no nos pudimos comprar online. Sí. Entonces vamos a ver si de casu o de liga encontramos. Así que puse los dedos para que encontremos porque a mí me gusta mucho el cascanueces. Porque si no, vamos a viajar muy lejos para regresarnos. Para nada. Para nada. Ya, si no, pues buscamos algo que hacer por ahí. Por lo menos el clima hoy siento que está muy bien. Sí, sí, sí. No hace tanto frío. Estamos como a 5 grados. No sé. Mira, hasta traigo abrigo. No traigo mi chamarra de jojo. Hola. Como el último día que nos vimos. Que parecía que estaba lleno en un glaciar. Sí, ese día estuvo muy cañón. Y es que no hace tanto aire. Pues nada. Este, hace rato estábamos platicando en ello de vlogmas y cómo es más difícil de lo que habíamos pensado que era. Sí. Porque aparte no habíamos considerado, creo que le gustó a usted. Porque es un rito. No habíamos considerado pues que. Que aquí no existe la Navidad. Pues que aquí no existen cosas así como ir al mercadito, a lo mejor en México y ves muchas cosas de Navidad. O vas a ver los árboles de Navidad. Vas a escoger tu árbol y así, ¿no? O sea, aquí no hay tantas cosas así y de pronto es difícil. Pues sí, porque lo más que encuentras es decoración en lugares. Claro, y en supermercados y así. Creo que este es nuestro primer y último vlogmas. Sí, estoy de acuerdo. A menos que el siguiente fuese en el Polo Norte. Ay, ¿qué vas a hacer? Si aquí con menos dos grados no te quieres levantar nunca. Visitar la fábrica de Santa, aquí al día. Mira el sol, está increíble. ¡Wow! Se ve entero. Ahorita les vamos a enseñar. Bueno, muchas cosas. ¡Hay muchas cosas! Exacto. ¿Cómo que qué voy a hacer en el Polo Norte? Muchas cosas. Bueno, pues discúlpenos cuando no tenemos un vlogmas. Es por razones de vida, tiempo. A veces no se puede. A lo mejor grabamos solo un poquito, pero... Pues decimos, ¿un vlog de dos minutos? Pues no, ni al caso. Que diría un amigo de la prepa. Cuando no se puede, no se puede. Exacto. Cuida así las cosas. Oigan, pero estábamos platicando ahorita y le estaba diciendo a Diana que tengo antojo de hacer un programa así como tipo ventaneando. Si no saben ustedes qué es ventaneando, es básicamente un programa de chismes, ¿no? Se juntan cuatro personas que hablan de la farándula y platican los chismes del momento y así. Entonces pienso que sería divertido que así una vez a la semana, una vez cada dos semanas, hiciéramos uno y traemos a algún invitado, algún amigo youtuber o algo. Para que comparte el chisme. Claro, pero para eso necesitaríamos de su ayuda, porque ustedes se saben todos los chismes, ¿eh? O sea, el otro día alguien nos decía, Oigan, no sé qué pasa con la presidenta, cuéntenme. Pero luego dicen, oigan, ¿se enteran de los videos porno de los idols? Y dices, ¿cómo sabes de los videos idols? Y no sabes de la presidenta. Entonces necesitamos ese tipo de información ahora de ustedes. Si nos dicen, ay, hay un chisme de esto, lo investigamos y lo hablamos. Si les gusta la idea, dejen aquí como un hashtag, ¿cuál? Hashtag chismoseando. Chismoseando con DTS, ya saben. Así como el señor que está chismoseando así. Pues ya, vamos a seguir caminando porque va a tomar una eternidad llegar allá. Bye. Chismoseando con DTS, ya saben. Y ya pensamos boleto de último segundo. Y pensamos... Fueron súper afortunada. Nos dijeron que eran los peores boletos porque pues ya estaban agotados, pero... La verdad no es tan tan mal. No es tan tan mal, estamos en el segundo piso y hay cuatro. Sí, pero es justo por el niño Dumbo que está delante de Estela, que no la deja ver muy bien. O sea, pero lo entiendo porque yo creo que él no alcanza a ver y por eso se está haciendo para adelante. Entonces digo, mientras esté interesado en por lo menos voltear a ver el espectáculo y no nada más está jugando, está bien, ¿no? Pero ya pasó la primera... Pero su mamá es un poquito exagerada. Ay, su mamá aplaude todo el tiempo. Hace rato se me llenó la memoria y no sabemos hasta cuándo grabó. Típico. Es lo malo de esta cámara que no tiene pantalla enfrente. Ya no sabemos cuándo ya se murió o algo. Sí, no sabemos qué pasa. Mucho extranjero aquí, ¿no? Qué delineancia la de Francia. Ya casi mostramos la Navidad. Sí. Esto nos acercó un poco. Lo malo es que en este regreo no hay nada que comer. Y nosotros solo almorzamos como a la una de la tarde y ya son las siete. ¿Cómo están todos esperando para hacer selfie? Todos para la selfie. Mira el chongo de esa señora. Es majestuoso. Sí, qué delineancia. ¿Qué? Señora, ¿de dónde sacó ese helado? Estas señoras traen sus galletas personales. Ahí está Diana Onir, elegante. Y estos son nuestros asientos. Como ven, no está tan mal. Podríamos estar allá arriba de la colmena. ¿Cómo es la señora? Está lleno. Ojalá. El niño de enfrente. Ojalá. Ya estamos, este... Como al niño sí le compraron su... Su programa. Su programa. Estamos chusmuseando el niño. Les voy a enseñar. Estoy muy impresionada de que todos sean coreanos. Yo también. Yo también. Que me ha enseñado. Ahí es muy Danny. No. Yo también. Uno. No. No. ¡Gracias! Ya salimos del lugar de las artes Fue un poco un espectáculo al final, la verdad Me sentí como en un concierto de K-Pop Donde toda la gente hacía porras ¿Saben cómo en Enquirayo, por ejemplo, cuando cantan Big Bang De pronto dicen P.O.P. y los nombres de todos? Fue un poco así Y como que sacaban sus celulares y aplaudían todos Cuando empezaron a tocar una canción novedeña Todos aplaudían al ritmo de la canción Lo sentí muy raro porque nunca en mi vida había experimentado eso en el teatro Como que la gente aplaudiera así como al final raro O sea, la verdad era como gente de poca educación Y Gita le dijo, no sé si esto es en todos lados Porque obvio solo iba al teatro aquí en México Pero no, no es así, yo he ido en París y en Canadá Y no, la gente es tan educada como en México Es que es muy raro porque era como, de verdad era como si fueras a un concierto Porque aplaudían y ni siquiera se escuchaba la música Ajá Entonces me pareció... O sea, y que obvio era un orquesta en vivo además Claro, entonces me pareció muy poco educado de parte de ellos Que hicieran tanto ruido Porque, o sea, la señora en frente de nosotros Se los juró, aplaudía y decía Uuuu Sí, literalmente Y yo dije, señora Lady Wu, por favor Estamos en un teatro hay que tranquilistarnos, ¿no? O sea, no es un concierto donde la gente se espera que vaya y haga ruido Esto es un teatro Y la gente gritaba, uuuu Y de repente empezaron a chiflar Yo dije, como que perdieron Pero vieron perspectiva y creyeron que estaban en el circo a Taegu Y no pensaban que estaban en un centro de artes Sí, muy raro Los chiflidos y los... Uuuu Me sacaron mucho de... Por su culpa cuando salí me confundí de autobús Y la señora se creía la Lady Wu de Corea No, pues ya, ahorita Tomamos el autobús, pero... Lo tomamos en dirección correcta porque era otro Y nos fue a dejar al otro lado de la ciudad Entonces... Nos tuvimos que bajar y cambiar Sí, ahorita ya es tarde, ya van a ser las diez O sea, ahí estaríamos de allá a las ocho Bueno, ya no hay media Pues sí, ya van a ser las diez El punto es... Nos vamos a despedir de ustedes el día de hoy No, no sabemos qué tanto se vaya a ver del teatro y si se va a ver algo Sí, bueno, pero nos gustó, la verdad, nos gustó mucho Y el castanoses es como un clásico navideño Es un clásico Es un clásico No, la verdad es que yo crecí con dos obras Todas mis vidas Desde la primaria El cascanueces Y el lago de los Isles Claro, porque... No sé si a ustedes les pasó en la primaria Pero siempre en el teatro cerca Nos regalaban boletos para cuando las ponían Entonces siempre nos dejaban de tarea O nos llevaban en grupo a verla Sí, o sea, era por todo Sí, digo, la verdad es que yo porque Pues de ahí le agarramos el gusto, ¿no? Sí Porque sí, yo soy muy fan del castanoses y del lago de los Isles Que está bien, o sea, está bien que lleven a los niños al teatro Pero también se les tienen que enseñar a no... Claro O sea, la señora lo que pasa es que nadie le enseñó a comportarse Y estaba... Sí, claro, pero la verdad sí estuvo muy mal Porque pues no era un estudio, era un centro de artes Donde pues si no tienes que ser muy fancy Sí tienes que tener cierta etiqueta honestamente Sí, y claro que no era toda la gente O sea, eran un par de personas Chifladores eran como tres Y yo decía, ¿dónde están? Y Diana decía, ¿dónde están esos chifladores? Y yo decía, pero es que ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué chiflan? La verdad era súper naco Y para los que creen que es muy caro Sí es caro si van y se sientan hasta adelante Pero por ejemplo en la función de hoy había boletos de 5 dólares Y ya no alcanzamos nada Que eran ya como el cuarto piso, ¿no? Ajá, entonces hay desde 5 dólares hasta, no sé, 100, 200 dólares, ¿no? Entonces, si quieren ir, no crean que siempre es súper caro ir a ver obras o algo así en otro país Claro Pueden encontrar un boleto, pues, barato Y a lo mejor sí está lejos, pero igual se aprecia bien Entonces aprovechen y vayan Y pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy Así es, la lección de hoy No aplaudir como en estadio ni chiflar Cuando vayan al teatro, al ballet, la ópera o algo similar Ni gritar, uuuu Sí, no, les dibuse al teatro, no Pero bueno, muchas gracias Nos vemos mañana en el vlog más 18 Y nada, bye